El 30 de julio de 2020, la Corte Federal de Nueva York, que lleva la causa contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentó una acusación formal contra Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García por el delito de tráfico de drogas en colaboración con el cártel de Sinaloa. Durante el sexenio de Felipe Calderón, Pequeño García fue jefe de inteligencia y jefe de la División Antidrogas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en tanto que Luis Cárdenas Palomino fue el jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Ambos exfuncionarios eran presentados como dos de las piezas clave en la estrategia contra el narcotráfico que diseñó Genaro García Luna. Desde que Genaro García Luna empezó a trabajar en los sistemas de inteligencia del Gobierno de México, como es lógico en esos casos de gente que se dedica al espionaje y a temas de seguridad, busca formar sus propios equipos de trabajo. Y estoy hablando desde antes incluso del sexenio de Vicente Fox, antes de que él asumiera la titularidad de la Agencia Federal de Investigaciones. Y digamos ya con conocimiento de causa de cómo funcionaba el sistema federal mexicano, buscó a dos personas, en este caso bien identificadas, que fueron digamos su mano derecha y su mano izquierda, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, con quienes hizo este triángulo de poder que pasó no solo de la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal también se transmutó en la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón. Yo les llamo los tres mosqueteros a estos tres funcionarios, tres mosqueteros de Calderón, porque lo que han dejado es un legado de corrupción, de impunidad y de nexos con el narcotráfico, no solo porque en Estados Unidos se les esté acusando de este delito, sino porque en México cualquier persona con dos ojos podía ver desde el sexenio de Calderón los abusos de poder de Genaro García Luna. En las páginas de Proceso y otros medios de comunicación independientes en México se denunció lo que se llamaba entonces la sospecha de que estaban ligados al cártel de Sinaloa y el gobierno de Calderón hizo todo lo posible por callar y porque además tenía controlados a la gran mayoría de los medios. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ambos exfuncionarios habrían brindado protección al cártel de Sinaloa, al mando de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Hay distintos testimonios de que recibieron millones de dólares en sobornos para proteger a esta organización criminal. El Departamento de Justicia denunció que durante casi dos décadas García Luna, Cadenas Palomino y Pecaño García traicionaron a quienes habían jurado proteger al aceptar sobornos de miembros del cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y potenciar su empresa criminal. Es una gran telaraña, ¿no? Empiezas con un círculo y va creciendo, es algo así como una especie de huracán que va aumentando de fuerza. Sin duda, supongo que están tomando acciones, sería gravísimo que no ocurriera. Pero creo que para eso se están haciendo pues estos trabajos de investigación para exponer, porque la gente conocía los nombres de los aliados de estos personajes encauzados judicialmente en Estados Unidos por narcotráfico. Las autoridades estadounidenses también agregaron un cargo a García Luna, el de participar en una empresa criminal. La acusación del Departamento de Justicia señala que el ex superpolicía de México ayudó al menos en seis envíos de droga, presuntamente entre 2002 y 2007. Facilitó al menos seis envíos de cocaína, unas 50 toneladas hacia Estados Unidos. El fiscal interino para el Distrito Este de Nueva York, Seth Duchermy, declaró que los acusados abusaron de sus cargos públicos al permitir que el cártel de Sinaloa obtuviera un paso seguro para sus envíos de droga y al proporcionar información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones en contra del cártel de Sinaloa, el de la información sobre los cárteles rivales. La fiscalía señala que además los coacusados colocaron a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México, controladas por el cártel de Sinaloa, en al menos dos ocasiones. Un día después de que se publicaron estas acusaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que las autoridades mexicanas también investigan a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño. Además, reveló que hay solicitudes de extradición en su contra. Tengo información de que si la fiscalía está llevando a cabo una indagatoria, en el caso de García Luna, hay una investigación, incluso la solicitud de extradición y también del equipo que lo rodeaba. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer en su cuenta de Twitter que fueron congeladas las cuentas bancarias de García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño García. Además, indicó que en abril del 2020 se presentó una denuncia en contra de Cárdenas Palomino. Presentamos dos denuncias relacionadas con el caso del señor García Luna y una adicional vinculada con el señor Cárdenas Palomino, además de que evidentemente se ha proporcionado la información a los fiscales del Distrito Oeste de Nueva York para el procesamiento del caso. Hemos también pedido información a Estados Unidos para poder ampliar la investigación que tenemos nosotros. Como se ha hecho público, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera se descubrió una red de corrupción, pero nos faltaría todavía la información de Estados Unidos que está vinculado con delitos contra la salud con narcotráfico. En mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en contra de Cárdenas Palomino por lavado de dinero. Además, se logró congelar al menos 40 cuentas bancarias. También se conoció que el gobierno de Estados Unidos solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja en contra de este personaje. En Estados Unidos se está investigando, porque no es un caso cerrado. Cárdenas Palomino y Pequeño García han sido solicitados con fines de extradición para que se les detenga en México con ese propósito. En una de las audiencias del llamado Juicio del Siglo contra Joaquín Guzmán Loera, salieron a relucir acusaciones contra un grupo de exfuncionarios públicos mexicanos, en donde destacó el nombre de Genaro García Luna. El 20 de noviembre de 2018, Jesús Zambada García, hermano del Mayo Zambada, el histórico líder del cártel de Sinaloa, testificó en el juicio contra el Chapo. Su voz se sumó a los testimonios que aseguran que la organización criminal habría pagado millones de dólares al entonces secretario de Seguridad Pública. El rey Zambada está negociando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos por estar denunciando a sus hermanos. Y el hijo del verdadero capo de capos, el Vicentillo, pronto va a salir libre y va a vivir en Estados Unidos con una identidad distinta, como testigo protegido. Y además, ¿qué hizo? Les dio la información clave para lograr la captura del Chapo Guzmán. La DEA calcula que gracias a la información que les dio el Vicentillo, se lograron más de 100 capturas de delincuentes mexicanos del crimen organizado. Pregúntales si de esos 100 la gran mayoría eran del cártel de Sinaloa. No. La familia michoacana, los templarios, los que tú quieras oír y escuchar. El cártel de Juárez, el de Tijuana, en fin, esas son las corruptelas del sistema judicial de Estados Unidos. El rey Zambada señaló que en un primer encuentro entre 2005 y 2006, él y su hermano Ismael le entregaron 3 millones de dólares a García Luna, previo a su nombramiento como secretario de Seguridad Pública. Jesús Zambada tesificó que en una segunda ocasión, ya entrada la administración calderonista, él, personalmente, entregó a García Luna un maletín que contenía entre 3 y 5 millones de dólares. En Estados Unidos los están acusando de conspirar para exportar a Estados Unidos con fines de distribución cocaína. Pero al mismo tiempo los están ligando al cártel de Sinaloa, señalando que como funcionarios públicos recibían sobornos millonarios para darle protección al cártel con el objetivo de que esta organización criminal garantizara la seguridad y el éxito del movimiento de drogas hacia los Estados Unidos. La gran pregunta, ¿van a negociar con Genaro García Luna? Claro, ¿a cambio de qué? Tal vez Cárdenas, Palomino y Pequeño García sean peces medio gordos, pero puede haber una ballena detrás de lo que pueda decir García Luna con tal de librar su pellejo, de pasar el resto de sus días tras las rejas. Antes de estar tras las rejas, García Luna fue uno de los funcionarios públicos con mayor poder en México. Se convirtió en uno de los personajes con mayor influencia en los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón. Ingeniero de profesión Ingeniero de profesión logró posicionarse como superpolicía tras una larga carrera dentro de los servicios de seguridad mexicanos. Su historia comenzó en 1989, cuando a los 21 años de edad ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, en el área conocida como Inteligencia en Terrorismo y Contraterrorismo, dentro de la Secretaría de Gobernación. Reportes de prensa señalan que en su primer encargo, al joven García Luna se le asignó el monitoreo de la actividad de supuestos grupos guerrilleros. En el CISEN, conoció a su padrino político, Ulfrido Robledo Madrid, quien también fue comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México e implicado en la represión y violación de mujeres en San Salvador Atenco en 2006. En 1999, de la mano de Robledo Madrid, García Luna ingresó a la Policía Federal Preventiva, donde continuó su especialización en la contrasurgencia. Un reporte periodístico de pie de página lo vincula con el operativo que acabó con la huelga de estudiantes de la UNAM en 1999. Pero su arribo a las grandes ligas ocurrió con la alternancia política en México, con el ascenso del PAN a la presidencia de la República de la mano de Vicente Fox Quesada. En diciembre del 2000, García Luna fue nombrado director de Planación y Operación de la Policía Judicial Federal, donde se acercó al círculo mayor de confianza del mandatario panista. Tanta fue su cercanía que cuando el presidente Fox anunció la desaparición de la polémica Policía Judicial Federal, lo puso al frente de la nueva Agencia Federal de Investigación. En su libro, Fin de la fiesta en los pinos, la periodista Anabel Hernández asegura que desde su nuevo puesto, García Luna visitaba a los pinos con portafolios repletos de regalos para la primera dama, Marta Zagún. La Agencia Federal de Investigación fue presentada como una policía de investigación moderna, capacitada e incorruptible. El objetivo era alejarse lo más posible del oscuro pasado de la Policía Judicial Federal. Hoy, en Retrospectiva, el juicio de la historia es distinto. Con García Luna al frente de la agencia, la AFI protagonizó controvertidos casos como el de Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, comerciantes ñañús acusadas del secuestro de seis agentes armados de la AFI. Las mujeres pasaron 10 años en prisión. Finalmente, en 2017, un tribunal colegiado de la Ciudad de México determinó que las mujeres indígenas sufrieron violaciones a sus derechos humanos y fueron inculpadas sin pruebas. El Estado mexicano tuvo que ofrecer una disculpa pública. Los ministros resolvimos por unanimidad su absolución y libertad inmediata. Reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad. La actividad profesional de García Luna también se caracterizó por su gusto por la exposición mediática y los telemontajes. Por ejemplo, en el caso de Rubén Omar Romano, entonces técnico del equipo de fútbol Cruz Azul, quien tras dos meses en cautiverio fue rescatado y su liberación se transmitió en vivo. Fuertemente llamó la atención que Romano fue tomado por las cámaras portando una playera con la leyenda rescatado por la AFI. Cárdenas Palomino es especialmente recordado por su participación en el montaje televisivo sobre la detención de la ciudadana francesa Florence Cassé el 9 de diciembre de 2005. Cassé fue involucrada con la banda de secuestradores Los Zodíaco. Un caso lleno de opacidad, irregularidades, mentiras y violaciones procesales que al final llevaron a la Suprema Corte a decretar la libertad de la ciudadana francesa ante la imposibilidad de reponer su proceso penal. En febrero de 2006, García Luna reconoció que se había tratado de una recreación organizada a petición de las televisoras. La casa donde está la víctima secuestrada, son tres víctimas, un menor de 11 años, una señora y un joven. Esa casa, cuando se identifica la casa de seguridad con la referencia del secuestrador, la unidad que estaba de vigilancia por la premura del hecho, está un menor en cautiverio, a petición del señor fiscal, se ingresa al domicilio, se liberan las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video, es a petición de los periodistas, nos piden cómo fue la entrada al domicilio. Esto es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante las semanas, y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a tres personas secuestradas, y lo encontró en la carretera de México, pues la gente, ellos están como tú ves ingresando a lo que es un rancho, nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo, de lo que está pasando, lo que te puedo adelantar es que se trata de tres personas, una mujer que es su madre, este pequeño, al parecer tiene ocho años, y hay una persona también que no quiere estar a la mujer, pero ellos estamos hablando de un encuentro, de un paquete para que le entiendan, ¿Cómo es que está sucediendo esto? Pues, lo que sabemos es que también el jefe de la banda, es un hombre que está casado de una mujer de origen francés, y esto... Levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienen secuestradas aquí? Tres. ¿Cuántas? Tres, señor. ¿Cuántas tienen secuestradores? Tres, señor. Órale. ¿Los trajes? ¿Los trajes? ¿Los trajes? ¿Los trajes? ¿Los trajes? Son dos armas. ¿Los trajes? Hay dos armas. Estas son las armas con el trajero. Respecto al día 9, que da como oficial las autoridades, que fue el día de su extensión, que hoy sabemos que es totalmente falso, De lo único que me arrepiento es no haber tenido más agallas porque estaba yo ofuscado de ver cómo Carnas Palomino golpeaba enfrente de mí a la mujer que en ese momento yo amaba. La Secretaría de Seguridad Pública, al mando de García Luna, sostuvo que el operativo había sido legal y negó cualquier señalamiento de un montaje. El Secretario de Seguridad Pública de ninguna manera tiene secuestrada a Casés. Casés tuvo la oportunidad de un proceso y un juicio. En ese sentido tuvo ya mucho más ventajas que las que tuvieron las tres víctimas que se liberaron el día del operativo. El caso provocó una confrontación diplomática entre los gobiernos de Francia y México. El clímax de su carrera política ocurrió cuando Felipe Calderón Hinojosa lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública, poniendo su cargo a más de 35.000 uniformados. Desde ahí, García Luna lideró la llamada guerra contra el narcotráfico, que Calderón Hinojosa declaró en 2006. Desde la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna también tejió una red de complicidades. Como en un juego de ajedrez, colocó personajes de su confianza en puestos clave de seguridad. En su círculo de confianza destacaban Luis Cárdenas Palomino a la cabeza de la División de Seguridad Regional y Ramón Pequeño en la División Antidrogas. Entre sus colaboradores también estaban Gilberto Higuera Bernal, coordinador jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y actual fiscal del Estado de Puebla. Facundo Rosas, quien más tarde fue secretario de Seguridad Pública de Puebla durante la gobernatura del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle. Armando Espinosa de Benito, exdirector del Área de Crimen Organizado de la AFI y exjefe de la División de Investigación de la Policía Federal. También Maribel Cervantes Guerrero, actual secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, quien trabajó con García Luna en el CISEN, en la AFI y en la División de Inteligencia Policial. Según información difundida por medios nacionales, desde diciembre de 2019 todos ellos son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. El caso de Felipe Calderón, que él no sabía, él nunca ha sabido nada, precisamente por eso ensangrentó al país y provocó que nosotros ahora los mexicanos nos hayamos acostumbrado a los muertos, porque precisamente él y todos sus cómplices en política, en acciones efectivas, no sabían nada. Lo mismo le preguntas a Arturo Sarucán, el ex embajador de nuestro país en Estados Unidos, y él se alaba las manos. Yo era intermediario, él fue el principal que negoció la iniciativa a medida que no sirvió absolutamente para nada. Y él era el que destacaba ante el gobierno de Estados Unidos la importancia de la lucha militarizada contra el narcotráfico. En julio de 2019, la periodista Anabel Hernández también develó otros nombres. Porque todavía hay mucha gente que trabaja para ellos, que está inserido en el gobierno, ya sea como cómplices o protegiéndoles las espaldas. Luis Romero García, que es parte de este grupo de García Luna, que está en la Fiscalía General de la República, trabaja justamente en el órgano interno de control. Otra de las personas clave en este tema que está ahí en la Fiscalía es el señor Antonio Pérez García. El señor Antonio Pérez García ahora es responsable de la Policía Federal Ministerial. Otra persona, por ejemplo, que es fundamental en el caso y que llama la atención poderosamente por la sensibilidad del cargo es Jorge Domínguez Martínez Vertis, quien es ahora el director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. A su paso por la función pública, Genaro García Luna dejó una estela de señalamientos en su contra. Una de las acusaciones de más peso fue la del excomisionado de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, quien acusó al policía preferido del sexenio de Felipe Calderón de corrupción, tráfico de influencias y de mantener vínculos con el narcotráfico. Aseguró que García Luna tenía una alianza con el cártel de Sinaloa y que la consecuencia de ese pacto era una escalada de violencia en el país. Los detalles los describió en dos cartas que envió a Felipe Calderón Hinojosa el 15 de febrero y el 8 de mayo de 2008. Pues es que no era combate, Carmen, realmente era una sociedad la que tenía y combatía a otro grupo como si fuera un cartel. Era el cartel de Genaro García Luna, otro cartel más que se anexaba a la competencia del tráfico de drogas. Sin embargo, tras las denuncias, Herrera Valles fue acusado de los delitos de tráfico de drogas y delincuencia organizada. Este aseguró que los delitos habían sido fabricados en venganza por García Luna. Luego de tres años privados de la libertad, fue absuelto por un tribunal federal y puesto en libertad en septiembre de 2012. Como pocos funcionarios, entre los años 2002 y 2012, acaparó los reflectores en materia de seguridad pública. De la mano de su jefe, Genaro García Luna, el nombre de Luis Cárdenas Palomino tuvo un meteórico ascenso en los cuadros de las instituciones de seguridad pública del país. Ascenso que, paralelamente, iba de la mano de la llamada guerra contra el narcotráfico, uno de los capítulos más oscuros en materia de estrategias contra el crimen organizado. En ese entonces, eran comunes las ruedas de prensa para presentar, sin ningún respeto por la presunción de inocencia, a líderes criminales, la mayoría de organizaciones rivales al cártel de Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública Federal informa que elementos de la Policía Federal detuvieron a nueve presuntos homicidas al servicio del cártel del Golfo. Fue detenido el día de ayer Francisco López Villanueva, alias El Bigotes, de 41 años de edad, originario de Petatlán Guerrero y jefe de plaza de la familia michoacana en las poblaciones de La Mira y Guacamayas. En lo que llevamos hasta ahorita de las investigaciones, resulta que Alejandro Segura Tellez es el líder de esta célula que operaba para los Zetas en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En el sexenio de Calderón hubo dos, pero sobre todo un grupo del crimen organizado, un cártel al cual el gobierno federal dedicó casi todos sus recursos para eliminarlo o controlarlo. Los Zetas, que eran los que supuestamente violentaban más al país. Casi los eliminaron en el sexenio de Calderón. En el sexenio de Calderón no detuvieron a ningún gran cabecilla del cártel de Sinaloa, que yo recuerdo, importante, y mucho menos al Chapo, que ya se le mencionaba en ese tiempo erróneamente como el verdadero jefe de esa organización criminal, que no lo es, o no lo fue, era Ismael Elmayo Zambada García, lo sigue siendo. La imagen del policía impoluto, del policía modelo, del policía con una carrera intachable, fue constantemente cuestionada desde que Cárdenas Palomino era funcionario público. Sin embargo, tiene un expediente criminal previo. El caso data de 1987, cuando junto con dos amigos, Cárdenas Palomino estuvo involucrado en el asesinato de un taxista de la Ciudad de México en una noche de fiesta. Al igual que en esa ocasión, Cárdenas Palomino desapareció. Aquella vez a Cuernavaca, Morelos. Hoy se desconoce su paradero. La red profesional Lincolnit aún conserva en línea el perfil profesional de Cárdenas Palomino. Destaca que es licenciado en Derecho con más de 20 años de trabajo en el área de seguridad pública. Por supuesto, hace un recorrido por su paso en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la entonces Procuraduría General de la República y el desaparecido Centro de Inteligencia Nacional. Hasta 2012, se desempeñó como coordinador de la División de Seguridad Regional de la SSP, cargo al que renunció en diciembre de ese año. La carrera policial de Luis Cárdenas Palomino fue ampliamente reconocida y premiada por el gobierno de Felipe Calderón e incluso por instancias extranjeras. En marzo de 2001, fue reconocido por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI. Se dijo entonces que por su destacada labor en el servicio público. En 2005, recibió el premio Innova por la implementación de tecnología de punta para la identificación y desarticulación de bandas delictivas. En 2009, fue galardonado con la condecoración de la Orden del Mérito Policial conferida por el gobierno español, así como con la medalla al valor, otorgada por primera ocasión por el presidente Calderón. En noviembre de 2010, fue reconocido por la Comunidad de Policías de América como el mejor policía de México. El superpolicía Luis Cárdenas Palomino es señalado de manera directa por el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los hombres de mayor confianza de Arturo Beltrán Leiva, primo del Chapo Guzmán y líder del cártel de los Beltrán Leiva. En una carta enviada a la periodista Anabel Hernández, La Barbie asegura que él personalmente entregaba fuertes sumas de dinero a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y otros integrantes de su círculo cercano. Otro señalamiento viene de parte de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, arrestado el 12 de septiembre de 2010 por fuerzas federales en Puebla. Considerado también como uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leiva, El Grande se convirtió en testigo protegido de la PGR bajo el nombre clave de Mateo. Dos años después, fue extraditado a Estados Unidos, en donde también había ofrecido colaborar con las autoridades antinarcóticos. A Cárdenas Palomino, a Genaro García Luna, a varios militares, a Pequeño García, sí, sí las hay. Son declaraciones, precisamente a través de esas declaraciones de estos criminales, Estados Unidos junta la información, investiga y crea los expedientes. Ahora, también aquí, seríamos una especie, ¿cómo voy a decirlo?, inocentes, el pensar que un criminal siempre te va a decir la verdad, de entrada ya tiene un signo de interrogación, porque está buscando sus intereses, pero te dan pistas, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es recoger informaciones, como cuando tienen los informantes en los cárteles mexicanos, saben que son narcos, narquitos, pero les pagan dinero y que algo les han de dar, a algo de todo el palabrerío puede servir y eso se llama labor de inteligencia de los policías, algo que no ocurre con mucha frecuencia en México. La periodista Nabel Hernández señala que en sus declaraciones ministeriales el grande reiteró que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino colaboraban con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva en los años del calderonismo. Incluso asegura que Cárdenas Palomino sostuvo al menos dos encuentros con su jefe, Arturo Beltrán Leiva. Luis Cárdenas Palomino estuvo envuelto en otro caso que mediáticamente llamó la atención pública. El 5 de diciembre de 2004, el cuerpo de Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue encontrado al interior de un vehículo en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. De acuerdo con el reporte Forense Oficial, el ingeniero Salinas murió de asfixia por su vocación por obstrucción de las vías respiratorias altas. Si bien desde un inicio el caso llamó la atención pública, dio un giro inesperado cuando las indagatorias involucraron a un grupo de efectivos de la Agencia Federal de Investigación, a cargo entonces de Cárdenas Palomino. Las líneas de investigación indicaban que Enrique Salinas había sido extorsionado por dos agentes de la AFI que a solicitud de Francia indagaban al empresario por un caso de lavado de dinero. Ambos agentes fueron arrestados y acusados del delito de tentativa de extorsión. Los AFIs habrían exigido a Salinas hasta cuatro millones de dólares para no arrestarlo. En México, las investigaciones sobre su muerte estuvieron a cargo de Alfonso Navarrete Prida, entonces procurador del Estado de México, quien aseguraba que el resultado sacudiría al escenario nacional. Una de las líneas de investigación apuntó a Humberto Castillejos, en esos momentos asesor del Procurador General de la República Rafael Maceo de la Concha y cuñado entonces de Luis Cárdenas Palomino. Con el paso de los años, Castillejo se convirtió en el poderoso consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto. En 2006, luego de 15 meses de proceso judicial, los agentes fueron liberados. El juez del caso consideró que la Fiscalía no aportó las pruebas necesarias para acreditar su culpabilidad. El último rastro de Luis Cárdenas Palomino lo ubica como director general de la empresa Adamantium Private Security Service, una empresa que, de acuerdo con los reportes periodísticos, es filial de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego. Adamantium asegura tener presencia en 30 estados de la República Mexicana, licencia colectiva para la portación de armas de fuego, licencia para escolta y guardia armado, así como autorización para prestar servicios de seguridad privada emitida por la Secretaría de Gobernación. A pesar de su entonces poca experiencia, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la empresa encabezada por Cárdenas Palomino obtuvo varios contratos, etapa que coincidió con la importante influencia de su excuñado, Humberto Castillejos, el consejero jurídico de Peña Nieto. Ricardo Salinas Pliego habría contratado a Cárdenas Palomino para encabezar la estrategia de seguridad de su grupo empresarial. Curiosamente, en el portal de Adamantium aparece un video corporativo en el que lo primero que se aprecia es la fachada del Corporativo de Banco Azteca. El video muestra también a agentes de Adamantium trabajando en instalaciones estratégicas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de Chetumal, Uruapan, Colima, Tepic, Campeche y Ciudad del Carmen. Además, opera en las instalaciones portuarias de Veracruz, Tuxpan y Manzanillo. Y por supuesto, brinda el servicio de seguridad privada a Electra, Total Play, Tiendas Neto, Itálica, Banco Azteca, el Club Atlas de Guadalajara y TV Azteca, entre otras empresas. El video muestra también a personal de Adamantium siendo capacitado en temas de defensa personal y manejo de armas cortas y largas. Adamantium cuenta también con un registro en el Buró de Empresas de Servicios de Escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México con fecha de vigencia el 13 de diciembre de 2020. Hoy, a la distancia, es muy probable que Luis Cárdenas Palomino, uno de los considerados como mejor policías de México, termine en prisión, quizá con viejos conocidos a quienes él mismo envió tras las rejas. Ramón Eduardo Pequeño García inició su carrera policial en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, donde conoció a Genaro García Luna. En el sexenio de Felipe Calderón, Pequeño García fue designado jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, cargo que ocupó entre 2008 y 2009. De 2009 a 2013 encabezó la División de Inteligencia, encargada de combatir la producción, tenencia y tráfico de narcóticos. Ramón Pequeño trascendió a la administración de Felipe Calderón y en 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto lo nombró titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal. Salió en 2015 cuando protagonizó uno de los episodios más polémicos del peñismo. El 11 de julio de 2015, Joaquín Guzmán Loera escapó de la prisión federal número uno del altiplano en Almoloya de Juárez. Luego de permanecer preso durante más de un año, tras su segunda captura en 2014, Guzmán Loera se fugó del penal a través de un túnel que llegó hasta la regadera de su celda. Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión, por lo que el personal del centro federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Este iniciaba con un hueco de forma rectangular en el área de la regadera de aproximadamente 50 por 50 centímetros y metro y medio de profundidad. El monitoreo de las cámaras de seguridad de la prisión era responsabilidad del jefe de inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño, quien fue destituido por estos hechos junto con otros tres altos funcionarios. El ex Policía Federal ya había sido señalado de tener vínculos con el narcotráfico. La misiva que Edgar Valdés Villarreal envió a Anabel Hernández señalaba también a Ramón Pequeño. En la carrera policial de Ramón Eduardo Pequeño García destaca la detención de algunos capos del Cárteles Mexicanos. El 18 de enero de 2011 la Policía Federal detuvo en un inmueble de la colonia Bosques de las Lomas a José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, distribuidor de drogas en la capital del país y municipios del Estado de México, ligado al cártel de los Beltrán Leiva. El JJ también fue el agresor material del ex feudalista paraguayo Salvador Cabañas en un bar de la Ciudad de México en el año 2010. Tras su detención, Valderas Garza refirió que llegó a la Ciudad de México en el 2002 por invitación de la Barbie, donde empezó a distribuir cocaína en cantidades entre 18 y 20 kilogramos bajo su protección. En el año 2007, Edgar Valdés Villarreal lo hizo responsable de la distribución de cocaína en el Distrito Federal y los municipios de Naucalpan de Juárez, Tlanepantla de Vaz, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Iscali, entre otros, actividad que desarrolló hasta el incidente con el futbolista Salvador Cabañas. Fiel al estilo calderonista, Pequeño García y otros altos funcionarios hacían gala de los capos y delincuentes detenidos por las Fuerzas Armadas y Policiales. Después de haber sido apartado de la Seguridad Pública tras el escándalo por la fuga del Chapo Guzmán, Ramón Pequeño García volvió a foco público al ser señalado por el periodista Jesús Esquivel de fungir como asesor del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño. El secretario Durazo rechazó que Pequeño García mantuviera relación alguna con la Administración de la Seguridad en el gobierno mexicano. La gente que estuvo detrás de los tres mosqueteros de Calderón siguen vigentes. Pasaron de sexenio a sexenio incrustados perfectamente en la manera de operar de la Policía Federal que incluso ahora que se transformaron en una sola entidad que es la Guardia Nacional siguen ahí trabajando. No es que sea culpa o complicidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al llegar ellos al poder y tener esos elefantes blancos tan gigantes como es la Policía Federal y sin conocer y no tener a alguien de confianza desde dentro como depurarla se les ha pasado por alto que estas gentes ligadas a García Luna Cárdenas Palomino y a Pequeño García están ahí todavía haciendo de las suyas conocidísimos dentro incluso de las filas de lo que era la Policía Federal por otros oficiales que los han señalado sin que hasta el momento se haya hecho mucho por depurar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública Recientemente la Fiscalía General de la República confirmó que al comienzo de la nueva administración inició diversas carpetas de investigación en contra de Genaro García Luna y otras cinco personas físicas entre ellas Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García La dependencia señaló que también se investiga a cinco empresas involucradas a estas personas y señaló que una vez reunida toda la información se procederá con la imputación judicial que corresponda El expediente judicial en Nueva York en contra de García Luna que ahora agregó a sus dos cómplices dice que integran el nuevo el nuevo expediente que integran una organización que está vigente desde 2001 a la fecha ¿Por qué dicen está vigente aunque ya tiene entre las rejas a Genaro García Luna? Precisamente por lo que estamos hablando que tienen a esa gente que trabajó con ellos incrustados todavía en el gobierno federal y que pueden tener nexos con el narcotráfico especialmente con el el cártel de Sinaloa en proceso publicamos en esta ocasión dos casos muy emblemáticos el de Dante Barrera Aguilar y César Damián Trejo Vargas integraban la división de inteligencia de la policía federal y en el sexenio de Peña Nieto no solo seguían operando sino que se encargaron de comprar equipo de inteligencia a un sobreprecio cuatro veces de lo que costaba fue el cargo al erario en diciembre de 2019 el presidente López Obrador ordenó investigar y destituir a funcionarios del equipo del exsecretario García Luna que aún formaban parte de la actual administración El pasado 4 de agosto el secretario de Seguridad Alfonso Durazo detalló los avances en la depuración de funcionarios cercanos a García Luna Hemos avanzado en esta depuración sin cuidando no lastimar a personal que ha cumplido con una función institucional en el caso de la Guardia Nacional han sido relevadas dos personas del rango de directores generales puedo proporcionar los nombres en un momento más se ha relevado igualmente a un director de administración en penales y a otros a otro personal de menor nivel pero de vinculación directa en el en la trayectoria profesional de Genaro García Luna no hay procesos penales porque no se les está despidiendo porque se les haya encontrado alguna irregularidad en su desempeño pero no podemos ser ingenuos en este tema y sabemos que la red de complicidades se van tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela en este caso a García Luna si no es que se les esté culpando a la Secretaría de Seguridad Pública de corrupción simplemente se les está periodísticamente uno colabora y estás prendiendo un semáforo en amarillo ojo alerta están estos nombres lean el historial de estos personajes con quienes trabajaron el sistema judicial mexicano y el sistema de seguridad de cualquier gobierno debe entender una cosa las instituciones federales de Estados Unidos no tienen lealtades no tienen amistades tienen intereses y eso es lo que hacen siempre por ello imagínate a Genaro García Luna lo llegaron a considerar por obligación si tú quieres el gran secretario de seguridad que va a transformar a México y mira ahora donde lo tienen quienes lo aplaudían tras las rejas de Nueva York Las investigaciones contra los responsables de la llamada guerra contra el narcotráfico apenas comienzan Tanto en México como en Estados Unidos se prevén procesos judiciales sin precedentes para llevar ante la justicia a quienes como indican las investigaciones se alejaron de su responsabilidad como servidores públicos y se aliaron al crimen organizado en busca de poder y dinero con la justicia Gracias por ver el video.